Te quería proponer que hablamos del Aje, porque es que fuiste al Aje. Agustín Aje, hello. Ah, Agustín Aje, yo me quedé uno de Aje y dije, no, no, no me pongas porque mira, ya de tatuar pionero, dirigir el movimiento internacional de clandestinos, que más, dime que más, de ser una telepática de neurolingüística y todas esas cosas, ya, en el título mayor, yo dije, el Aje no, ya, lo mío es conectar con el Mahayá, no, yo lo conecto todavía con el Mahayá. O sea, fuimos a los de Agustín Aje, me gustaría, déjame, a ver, voy a decir rapidito lo que me pareció la entrevista de Agustín Aje, Agustín es maravilloso, es un genio, me pareció, hizo un paneo conectando toda nuestra historia y la importancia de la batalla cultural, creo que eso nos quedó muy claro, nos lo refrescó, y muchos activistas están trabajando en potenciar esas ideas, hay que trabajar con la gente, en las calles, en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero lo que más me gustó de la entrevista es como al principio él va, le va a tirar prácticamente abajo todo el mito del comunismo, ¿no? Y lo va haciendo, vamos a simplificarlo, lo va haciendo demostrando cómo, cuáles fueron las verdaderas causas por las que el comunismo triunfó en Cuba. Porque la guerra de guerrilla de Ernesto Che Guevara, el asesino en serie Ernesto Che Guevara, by the way, Che was a killer, se me la compran, y su guerrilla y sus ideas y la de Fidel Castro, etcétera, no lograron por las victorias, digamos, de estrategias y tácticas y tal, no. Él va a plantear varias líneas, y la línea principal, por supuesto, es el apoyo de Estados Unidos, de Estados Unidos a esa revolución. Él da dos teorías de por qué Estados Unidos apoyó esa revolución a ese tipo que era un psicópata. Una teoría es que Fidel Castro engañó a la CIA, otra teoría, no recuerdo la otra, pero da dos teorías más. Una es que Fidel los engaña y ellos creían que podían de verdad manipularlo y tener orden y con esto tirar abajo la dictadura de Batista, ¿comprendes? Entonces, él dice que eso es una de las causas más importantes de la victoria de... El pésimo trabajo de la CIA, caballero, el pésimo trabajo de la CIA. O sea, repito, porque la CIA hizo un profile horroroso de Fidel Castro, o sea, ellos no calcularon a Fidel en su justa dimensión, ellos no le hicieron un análisis psicológico correctamente, si ellos llegan a hacerle un análisis psicológico, se dan cuenta que están lidiando con un diablo, literalmente, con un Hitler, que estaba, gracias a Dios, en una islita así, rodeado de agua, porque si llega a estar en una Alemania, mata a media Europa, o a media América Latina si llega a estar en tierra. Ellos hacían un... No lo vieron, no lo vieron. Eso es una de las teorías que él tiene, y la otra línea, ya me acordé, era que el ejército de Batista estaba completamente desmoralizado. Y esta parte me gustó mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿por qué? Porque, y tú has estudiado muy bien esa parte de la historia, yo lo sé, porque, a ver, Agustín va diciendo que prácticamente no tuvieron pelea, que esa idea de una pelea... De que vencieron 25.000 hombres, es mentira. Pero eso es mentira, y pone el gran ejemplo de la Batalla de Santa Clara, que Babi estaba, estaba por aquí, pero estaba estudiando los datos, de que él dice que esa gran victoria de la Batalla de Santa Clara nunca existió, que ya cuando toman el tren, y eso ya la gente se había ido, se habían bajado, no hubo nada. Y él explica la razón por la que eso puede ser probable. Y él dice que es que todas esas guerrillas luego se van a intentar multiplicar en toda Latinoamérica, ¿correcto? Y no funcionan. Exacto, entonces, la teoría, en realidad no funcionó. O sea, no hubo tal victoria de la revolución, no hubo nada. Me fasciné con eso, porque lo demoraliza ahora ellos por completo. Claro, porque en realidad ellos no ganaron nada a nadie, ellos no tuvieron resistencia, ellos tuvieron el apoyo de todo el mundo, incluso del ejército de Batista. Es decir, los militares cubanos estaban con el pueblo cubano, querían devolver el hilo constitucional a Cuba, querían colocar la constitución de 1940, querían volver a la democracia y a la república verdadera. Todos los cubanos. Y desgraciadamente Fidel Castro mató o delató a todos los líderes de ese pueblo que en realidad eran populares. Todos los líderes que además, que no fueran comunistas. A todos los líderes que tuvieran un nacionalismo arraigado. Estamos hablando de Fran País, estamos hablando de José Antonio Echeverría. Ahí, o el que no mató él, lo delató él. Porque después vemos cómo delata a Che también y lo entrega a la CIA. O sea, esto es una realidad. Después vemos cómo mata a Camilo. La historia verdadera es que el psicópata de Fidel Castro, con el apoyo no solamente de la CIA, sino del New York Times, de media prensa cubana, de media prensa norteamericana, se convierte en un sex symbol, lo convierten a ese tipo churroso, asqueroso, que no se bañaba, lo convierten en un mito, exactamente, porque además, nunca mejor dicho, porque es falso. ¿Es falso? Es falso. Entienden, no existe. No existe. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Brutal, habría que arrancar el obelisco de Che, exactamente, y lo vamos a arrancar a pedazos, a martillazos. Había que difundirlo. Eran dos psicópatas, eran varios psicópatas juntos. Lo que quiero decir es que ese pueblo apoyaba a mucha gente antes que a Fidel Castro. Incluso a Camilo Sinfuegos antes que a Fidel Castro. Fidel Castro no era un tipo popular en la vida real. A Fidel Castro se hace popular porque matan a todos los demás, óyeme, muy convenientemente para él, matan a todos los demás o se suicidan prácticamente en acciones suicidas. Y él siempre guardadito en la retaguardia y en la única acción suicida que hizo se perdió y nunca llegó al cuartel mucado. No tiene ni una victoria, no tiene nada, no tiene absolutamente ni una victoria, ¿sabes? Es de verdad la deconstrucción del mito por completo. Y eso es batalla cultural. Y hasta que estaba también Ismari Bella Beso diciendo lo de Playa Girón también es una mentira, es cierto. En todos los sentidos, es pura traición completamente y además la otra gran mentira es que no existió tal cosa de este señor, este diablo peleando contra el ejército americano. Ahí no hubo, justamente por eso mismo perdimos. La primera mentira es la primera gran derrota del imperialismo yanqui en Playa Girón. ¿Qué derrota, mijo? Para empezar, no había ni un americano en ese ejército, lamentablemente. Y por eso precisamente es que perdemos esa invasión y por eso es que hoy por hoy el pueblo cubano está en la miseria más absoluta. Porque si en ese momento los americanos hubieran entrado, otro y muy brillante hubiera sido el futuro cubano y el presente en este momento. Y probablemente nosotros no seríamos quienes somos hoy en día y seríamos otras personas completamente diferentes en situaciones completamente diferentes porque nunca hubiéramos salido de Cuba, ninguno de nosotros. Y si tú estarías en Cuba, tampoco estarías en la situación, si estás viviendo desde Cuba, no estarías en esta situación en la que estás ahora. Es una realidad. Es una realidad. Sería todo muy, 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 muy diferente. Pero bueno, me gusta mucho que Agustín haya hecho eso, Ana. Porque primero por las nuevas generaciones de cubanos que están llegando aquí, las nuevas generaciones de exiliados. Y también para uno mismo. Porque ver un análisis desde fuera y hacer un, ¿cómo decirte? Ver un enfoque. Toda la big picture siempre es importante porque uno dentro de la olla de los frijoles no se detiene a apuntar en ciertas cosas y fuéramos mucho mejor, por supuesto. Y no se detiene a mirar las causas de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, para no repetirla, que es muy importante. Claro. No, y te pone orgulloso de que hemos llegado hasta aquí y que hemos decidido, pues, ponernos del lado difícil y del lado correcto. Pero es que cuando tú lo miras así, ya lo sabemos. Pero cada vez que se agrega algo más, es mejor. Tú dices, caramba, es muy bien que ahí no hay nada que defender. Ahí no hay nada, nada. No existe nada. Es un bluff. Es mentira de arriba abajo. Es una estafa. Es una estafa. Es una estafa. ¡Ah! Es una estafa. Los comunistas son eso, estafadores. Por eso es que son una franquicia. Marxismo, al final, es una gran estafa. Y el AGE decía otra cosa muy buena también. ¡Hola, Ani, mi amor! Besitos. El AGE decía una cosa muy buena también. Y es que ellos, pues, la izquierda te promete, te promete, y la derecha no hace eso. La izquierda te promete todo. No importa que no pueda cumplirlo. No importa. Es te promete, te promete, te promete, te promete. Y la derecha te habla de responsabilidad individual. Entonces, son dos mensajes que nadie quiere que se le exija. Ocúpate de tus propios problemas. No, todo el mundo quiere que alguien venga y te resuelva. Porque, además, la naturaleza humana es culpar a otro de tus males. Tú nunca tienes la culpa. Uno siempre tiene la razón. Ese es el instinto humano, te da por pensar eso. Era un vago vividor del dinero de otros. Marx, Carlos Marx, igual que Fidel. Mira esto qué bueno. Dice que Cuba es un esquema ponzi. Nunca mejor dicho. Porque Cuba va quitándole a un país, lo chupa, y con ese dinero va y estafa al otro país. Casi nunca mejor dicho. Me encantó. Me encantó. Tenemos las palabras del Aje para Juntas y Revueltas. Eso es correcto. Entonces, aproveché un momentico, le dije rápidamente, porque está una cola grandísima, un exitazo, sin dudas. Volver a felicitar a sus organizadores. Somos más y Dariel. Y bueno, ahí le dije, soy de Juntas y Revueltas, y bueno, y le dije, bueno, unas palabras para las mujeres cubanas de derecha, que todavía no somos mayoría, pero bueno, yo creo que sí. No debía haber dicho eso, porque ahí vamos. Porque ahí vamos, pero bueno. Pero en las redes sociales es verdad que somos las únicas. Entonces, ahí te mandé el videíto, porque recuerda que me no me deja poner WhatsApp, no sé por qué. Ah, ¿me lo mandaste? Sí, entonces, si puedes ponerlo tú. Voy para allá. Y bueno, nada. Y dije unas palabras que, bueno, tú sabes. ¿Y a dónde me lo mandaste, mi amor? A WhatsApp tuyo. A tu mensaje. Sí, pero desde tu cuenta, yo no lo veo. Déjame ver. A ver si llegó. No. Un segundillo, segundillo. Ah, no, no ha entrado, espérate, abuelo. No, no ha entrado, mándamelo otra vez. O si no, dime de los que están en el PDP, ¿cuál es? Ya, 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 llego. ¿Ya? Sí. Ah, ok, entonces nada. Lo tengo aquí. Señores, vamos a ver a Agustín Laje, las palabras que le dedicó a las mujeres de derecha cubana. Y antes de pasar a eso, déjame recordarte que tenemos a Conkarma Designs. Mi vida, regala con karma. No regales con estrés. Tú regala con karma. Que puedes ahí comprarte tu pulovito anticlaria, tu pulovito no al diálogo, tu pulovito Díaz Canel sin casa, o matchings mamá nene, papá nene, o pulovitos trompistas. Oye, tenía que, ¿qué le dije ayer que le íbamos a pedir uno de qué? Le íbamos a pedir uno de Pedrito. No, Pedrito Calvo. Tienes que hacerlo, debería hacerlo. Le debería poner una lista. Pedrito Calvo. Vamos a ver las palabras que nos dedicó Agustín Laje en su conferencia que dio sobre Cuba y la batalla cultural, la batalla de ideas. Aquí, un segundito. Ahí vamos. Vamos a correrlo para atrás. Así. Y aquí lo vamos a ver. Vamos para allá. Mujeres de derecha cubana. Gracias, de verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Encantadísimo, ya tú sabes. Creo que sí, creo que las mujeres de derecha tenemos que hablar. Para eso hemos creado este espacio justamente. Porque sentíamos que no teníamos representación. No. No teníamos una representación dentro de lo que era un show mediático. Obviamente hay algunas muchachas que son influencers y que son de derecha, pero yo diría que dos son Lola y Jessie World, pero que no hacían noticias, opinión, análisis político, etcétera, que es importante. Entonces, bueno, pues aquí estamos nosotras para componer, mi amor, ese... Sí, porque este es el terreno duro, para que tú sepas, que uno no es feminista, pero cuando tú puedes, cuando no lo somos, nunca lo seremos, pero en realidad es un territorio masculino. O sea, tú ves las influencers o son cómicas, que están muy bien y hay un modo de maquillaje, pero políticas no. Muy pocas, la verdad. Muy pocas, muy pocas yo creo en general. Es que hay que decir que es verdad que cuando tú estás en la política y con respecto a los líderes y todo, las personas preferimos hombres. Es una realidad. O sea, cuando se habla de política y cuando hablamos de políticos, fíjate que es muy difícil que las mujeres sean también presidentes y todo. Yo no creo que sea por machipos ni nada de eso específicamente, sino también es por nuestro rol como mujeres, que estamos con los niños, también priorizamos muchas veces la familia por encima de la carrera. O es complicado, aunque no la priorices, tienes que priorizarla muchas veces porque se te enferma un niño, esto y lo otro, y no le puedes dedicar el tiempo que le puede dedicar un hombre. Eso es una realidad. Y por eso también existe la brecha salarial, porque muchas veces tú dices, ay no, porque es que me pagan menos a mí, sí, pero te pagan menos a ti, porque ¿cuántos días te faltaste este año? ¿Cuántos días se te enfermó el niño? Si tú garantizas a tu jefe y tú le dices, mira, mi marido se va a encargar de eso, nosotros tenemos un arreglo que yo estoy cobrando tres veces más que él y porque esa es la razón al final por la que la mujer se ocupa. No es porque él es machista y porque tú eres más dulce y él es más fuerte, no, es porque generalmente quien gana más, quien trae más o quien se sacrifica más es él. Que al final uno dice, ay porque los hombres no cuidan a los niños, sí, pero eso muchas veces va en detrimento de ellos mismos porque ellos quisieran pasar más tiempo con la familia también y no pueden, ¿no? Entonces, bueno, uno un pequeño... Sí, 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 de sobre la brecha que es tremenda, pero sí. Nosotros también los líderes hombres, o sea, es una cosa humana, porque tú sientes que es el poderío, sientes, digamos, la protección que puede traer, tienes, es en nuestro ADN, en nuestra programación biológica está, me parece a mí, es la sensación que tengo yo. Sí, pues tiene que ver con eso. No obstante eso, ha habido no solamente la de Italia, ay Dios mío, se me olvida la otra derecha, Dios mío, hay varias líderes de derechas ahora mismo en Europa, hay varias líderes, lideresas maravillosas, fortísimas y también, como mismo, yo creo que también, creo que sí, que pasa por ahí, pero bueno, la mujer, también el hecho de no ser tan competitiva. Por eso te digo que es rico. Gracias.